Hipocresía Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Y tuve que huir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Está indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde esconde el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Voy a verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Morir de ser Veniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el canto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de ser Yo me estoy muriendo Epa Sí, sí ¡Epa! ¡Epa! De ser con tantas ¡Qué sabor, Omar Morel! Hipocresía 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 Hipocresía